Hola mis queridos amigos y amigas, nos encontramos en Jujutla y vamos a conocer una de las cascadas más bonitas que se encuentran acá en la zona. Aquí podemos apreciar la calle que nos conduce de Jujutla y también de la zona de El Rosario, Apaneca. Allá estamos viendo ese bonito paisaje, la cordillera de Apaneca. Entonces vamos a conocer estas hermosas cascadas, muy poco exploradas, por cierto. Aquí tenemos una cancha y aquí tenemos la entrada por donde vamos a llegar a la cascada Los Encuentros. Allá hay un rótulo que dice Bienvenidos a las cascadas Los Encuentros. Parece que se paga un dólar por persona, así que vamos a empezar acá. Bueno ya vamos en la caminata hacia la cascada Los Encuentros. Estamos viendo este bellísimo paisaje. Vean aquí tenemos maizillo, qué bonita esta mazorca de maizillo, vean qué bellísimo paisaje. Al fondo ya se puede escuchar el sonido del río, así que vamos a seguir caminando. Este pulgarcito de América, El Salvador, pensado en el centro del continente americano. Nos ofrece hermosos paisajes, hermosos lugares, increíbles panorámicas, increíbles vistas. Son lugares que debemos de conocer, acceseciar, porque son parte también del patrimonio natural y también del patrimonio cultural de nuestros países. Impresionante panorama, bellísimo paisaje. El verde de los árboles, el verde es el color que nos da tranquilidad. Es el color de paz. El fondo es increíble. Es increíble. Parece que hay naranjales también, ¿sabes? Hay naranjales. Aquí hemos encontrado una casa. La casa al parecer está vacía. Pero nosotros continuamos en el camino hacia abajo, el sendero, que nos va a llevar hasta la cascada Los Encuentros. En esta zona hay otra cascada, que se llama La Cascada de la Muerta. Y estiremos más adelante para explorarla. Por ahora vamos en camino hacia Los Encuentros. Vean qué impresionante. Parece que estamos cerquita ya de la cascada Los Encuentros. Vamos a acercar un poco la imagen para que puedan apreciar. Allá al fondo se mira el chorrerón. Así que vamos a seguir avanzando. Porque ya estamos cerquita. 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 Bueno, vean, prácticamente ya estamos cerquita de la cascada. Ya estamos a unos pasos. También un GPS nos puede servir para ubicarnos aquí en la zona. Pero ya podemos escuchar el sonido de la cascada. Ya estamos a unos pasitos. Cerquísima. De la cascada Los Encuentros. Ahí tenemos la cascada Los Encuentros. ¡Bellísimo! 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 ¡Bellísimo panorama! Vean. Vamos a acercarnos para ver más. Ver la zona aquí. Hay otra cascada que está más arriba. Allá la podemos ver. No sabemos si se puede explorar. Al parecer no, porque es un poco complicada la llegada. Pero aquí estamos viendo ese chorrerón que baja. Son aproximadamente unos 20 metros, quizás 25 metros. Increíble. Ahí se ve la poza también. Ya nos vamos a dar un chapuzón ahí en la poza. Pero es maravilloso, es impresionante. Ya hemos llegado aquí a la poza Los Encuentros. La cascada Los Encuentros. Ubicada en Ujutla. La cascada Los Encuentros. La cascada Los Encuentros. La cascada Los Encuentros. La cascada Los Encuentros. El agua está bastante fresca el agua, fresca, agradable. Allá en aquella zona en donde apreciamos la cascada, observamos que hay unas piedras como rectangulares. Es interesante como están esas piedras, como que alguien las hubiera colocado ahí, piedras rectangulares, colocadas en forma vertical. Nos recuerda la cascada Los Tercios, por ahí vamos a encontrar también en nuestro canal un video sobre la cascada Los Tercios. Es interesante como esta zona, que es la zona de la Ruta de las Flores, tiene increíbles lugares, bellos paisajes, ríos majestuosos, soberbios, volcanes, que también hay en la zona de occidente. Es increíble, es un lugar muy poco explorado, por cierto, le llaman Los Encuentros, entendemos por qué hay varias cascadas que se encuentran acá en esta zona. Aquí está la principal, en la parte de arriba hay otra. Y también, más abajo, vamos a encontrar otra. Así que, es maravilloso, es bonito, es muy saludable también venir a conocer, refrescarse, aquí en esta zona maravillosa. Así que, nos vamos a ver otra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos y amigas, hemos llegado al final de este recorrido, por esta hermosa cascada, cascada Los Encuentros. Les invitamos a venir, no es difícil venir. Si vienen en vehículo, pueden dejar su vehículo allá en el portón, ahí en la cancha, pueden dejar el vehículo. O si vienen en bus, pueden viajar hasta Jujutla, y en Jujutla una mototáxi los conduce hasta el lugar. Es hermoso, realmente, es increíble, impresionante, estos lugares maravillosos que nos ha dado Dios, que nos ha dado la naturaleza. Les invitamos a conocer más lugares que nos ha dado, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal. Veamos y comunicamos la cultura de nuestro país, y de los países de asiento, también. Y no olvides comentar y suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!